y bueno pues en esta gran ocasión queremos agradecer a todos los padrinos que hoy hicieron posible esta fiesta hoy en especial para Vicente y esposa Armando y esposa para Ciro y esposa Emanuel Luis Alberto para Armando Artemio para Toño y Sandra Cirilo y Piedad Víctor Araceli para Cosme y esposa hoy gracias a todos los que hicieron posible este evento a los primos amigos, tíos, hermanos y conocidos de los novios hoy gracias de antemano y bueno pues señores continuamos ahí está para los reyes del espacio Spice los compadres banda buena onda toda mi gente de Santo Domingo de Guzmán hoy presente para Julio César esa noche la gente que nos acompaña dice Estados Unidos lucha por tener pozos petroleros México lucha por tener chavos sonideros Sidney Locos San Juanico de las Manzanas para Edgar para Iván Silvestre oso muy rola siempre con sonido láser dice porque no nacimos dentro de una pera mucho menos dentro de una manzana nacimos y crecimos en Dolores Hidalgo todos los Los Ángeles del Infierno presentes hoy para S. Charlie J. Seck para Cuevas Bueno para Genoves Calzón para Juan y todos los que faltaron bailarines allá del sabor todos los chicos donáticos pequeños Prince y hermanos Selene Hermosa Selene continuamos señores en esta noche y esto es el sabor todo mundo bailar con sabor dice todos los carnal locos de la cincuenta y cuatro para Chay esos mis carnales bitufos el sabor el grupo la potencia joven de la cultura mandamos saludos chicos para la linda Magali del famoso Huicho originales conquistadones los héroes de la noche y vamos a bailar y vamos a gozar y con mi gente San Felipe de Progreso todo mi anarquia 99 para Morros S. K todos los pequeños killers Panchitos 13 niños sonideros siempre por siempre solo una mirada solo una sonrisa saludos a San Camacho de madres y saludos a San Peter para la banda Rockers pachitos de la 13 el colín y el niño ese cacho y el famoso Calimno quiero que no importa para qué conmigo puedes contar porque nunca te dejaré y amar quiero que sepas mi amor escandalujos 13 para ese gato chingas marihuana el blanco pequeño escandaloso para el pan y chamba para el pozo y toda la flota apoyando sonido láser chingas marihuana y le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino pues chingones por naturaleza he aprendido el valor de esta niños de la zona centro locos muy locos esos primos de los 28 santanita la bella unos cuates esos luni duns toda mi gente de Guadalupe Cachín familia sureña 13 mi amor Pinky Conqueta para el sonido adictos al sonido y con sentimiento en Nueva York para Inés Ivancito esos chicos locos toda mi gente de San Isidro unos compas sanideros esos panchitos de la trece ese cuatro niños a cejas pequeños escandalos por los 166 conquistadores es la noche de famosísimo Carlin esos panchitos de la trece siempre con sonido que no importe conmigo no puedes contar porque nunca te dejaré ya esos chicos locos que volvieron granaderos morros cádese que no importe que no importe que no te dejaré bajo 66 pequeños escandalos de los locos niños de SK esa banda y el exclusivo Ayanchi esa noche para Zitlán y de parte del niño su padre esos chicos locos en las cosas más bonitas nos hacen olvidar mi corazón esta noche queremos pedir a la banda que por favorcito se bajen por favorcito quedamos en un acuerdo que nos iban a estar pasando los saludos aquí en la cabina y de verdad así no podemos mandarle ningún saludo a la banda por favorcito bájense bájense por favorcito bájense de la cabina por favorcito salganse porfa por favorcito salganse de verdad de verdad por aquí nos están moviendo los aparatos queremos pedirles que se salgan por favorcito en esta ocasión en serio que todos los saludos están saliendo al aire nada más denme chance si quieren que todos salgan en un de putazo pues no se puede chavos mejor de uno en uno y todos van saliendo miren aquí nos los van poniendo celulares celulares no queremos simplemente cartulinas los que se hicieron el esfuerzo de dibujar de estar toda la pinche tarde dibujando y escribiendo en las cartulinas esos saluditos vamos a mandar así es que celulares no vamos a mandar esa noche así es que tenemos muchas pero muchos carteles muchos saludos en esta ocasión que quieren mandar esta noche para los chicos locos la gente que nos acompaña en esta gran ocasión